La tumba es lo que te espera, la envidia mata a cualquiera Siempre quieres ser mejor que nadie, por eso es que en deuda tu estas Eres egoísta y envidioso, y de pena que tu morirás La tumba es lo que te espera, la envidia mata a cualquiera La tumba es lo que te espera, la envidia mata a cualquiera No se si odio o pena, lo que siento por ti que será Mientras más te veo me aseguro que lo tuyo es una enfermedad Empidia la tumba te llevará Empidia la tumba te llevará Que te va a llevar, vaya mira, te va a llevar Empidia la tumba te llevará Si sigue con esa postura y te va a llevar Empidia la tumba te llevará No te la de este bueno porque te va a morir lo más Empidia la tumba te llevará Te va a morir, te va a morir, te va a morir, te va a morir Te envidia la tumba te llevará Epidia la tumba te llevará ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a morir? Te va a morir, puja ru시에 ru wheneca lights Música Te llevará, oye y la tumba, te llevará, oye te va a llevar, te llevará, oye porque la tumba, te llevará, y la envidia, te llevará, que te va a llevar, te llevará, y que la tumba.